Este día viernes 11 de enero, nosotros hacemos como todos los años un acto, un acto donde va a haber ascensos, ascensos le llamamos que van a ascender dos aspirantes mayores a ese bombero, va a haber ascenso de jerarquía, después también se van a entregar las estrellas correspondientes de antigüedades, se van a tanto la escuela de cadete como bomberos, se le van a dar distintos tipos de nombramientos. ¿Cómo cerró el año 2018 Bomberos Voluntarios? Bueno, este año si vamos un poco a la estadística, tuvimos un incremento de 100 salidas más que el 2017, lo que sí, bueno, se viene manejando con una normalidad en lo que es incendios, más o menos el mismo porcentaje, y bueno, lo que estuvo en aumento son lo que es rescate de víboras o serpientes, tipo ese que se va, se los rescata del domicilio y se los libera en la zona rural, y otro de lo que tuvo su incremento fue la extracción de panales. Estamos hablando en el 2017 hubo 414 salidas y en el 2018 508 salidas, o sea que estamos hablando casi de unas 100 salidas más que el último año. ¿Cuál es el tema de los incendios forestales? Los incendios forestales se mantuvieron medianamente igual, con la diferencia que este año, el 2018, se dieron más en una época no habitual, generalmente en enero, cuando enero del 2017 nosotros tuvimos abocado más que la parte de lo que es inundación, todas esas cosas. Este año, el 2018 tuvimos lo que es incendios forestales. ¿En cuanto a equipamiento? Equipamiento, bueno, se vienen manejando los mismos equipos, bueno, ahora se hizo una compra de nuevos equipos, que se tiene que terminar, culmina esa compra, tiene que llegar un camión cisterna, por cuestiones de que lo están haciendo, lo están arreglando, lo están modificando, todavía no ha llegado, que en estos días va a estar su próxima llegada a ser mortero. ¿Qué equipamiento va a hacer referencia? Bueno, hago tanto hincapié, más que todo en la parte de la protección personal, como también en la parte de lo que es, también en estos casos, este año se invierte mucho más lo que es emergencia para rescate acuático, que es lo que va a fin del 2018, tuvimos un incremento más de hacer lo que es rescate en ríos, tuvimos que acudir a esos tipos de emergencias.